Lo que pasa es que la situación es compleja con y sin lazo, porque digamos que se censura el lazo, que ojalá sea así, principalmente porque creo que el país merece, creo que el país merece ese, no sé cómo llamarlo, esa palmadita de confianza de la Asamblea, que son ustedes los representantes de nosotros, en decirle, mira pueblo, hemos castigado a este presidente que realmente no ha hecho nada, más allá de que Borrero no es una certeza, pero es como una cosa, no sé, un alivio, ojalá que sea así, y con lazo, sin lazo, definitivamente hay que conversar, Darwin, porque con Borrero, ustedes la tienen difícil también y complicado, porque Borrero, si es que llega a sentarse, creo que va a ser la primera vez que va a decir, chavo, y ahora sí a trabajar. Sí, tiene un campeonato mundial en no hacer nada, entonces, si nos va a tocar duro el tema, pero yo aspiro, yo aspiro que sea Borrero, que si alguien de repente lazo, hayan aprendido la lección, porque no llegamos de gratis aquí, estimado, por favor, todo estaba bien, y de un rato a otro a la Asamblea se le ocurrió, joder, de la vida, presidente, no, o sea, algo hicieron mal, pues, ¿no? Y entonces, por algo está acá el presidente lazo, yo creo que el presidente Borrero, por lo menos, ha de haber estado viendo esto, no creo que, ya que no hace nada, no estaba viendo nada, o sea, sí ha de haber estado viendo. Por lo menos que escuche y que vea. Por lo menos que escuche y que vea. Entonces, pienso que debería servir, hay que aprender, en política hay que aprender mucho las lecciones, hay que madurar políticamente, nadie es perfecto, sin embargo, siempre la población va a esperar una clase política mucho más madura. Los puñetes no son la solución, pasamos de los cenicerasos, pero en todo caso, seguimos todavía haciéndonos daño entre políticos que finalmente relentiza, o relentiza la toma de decisiones, sea del Ejecutivo, sea del Poder Judicial, etcétera. Pero bueno, estamos acá, cada quien cumplió nuestras funciones, habremos asambleístas que lo habremos hecho de una mejor manera, al menos eso creo yo, y habrán otros, pues, que no lo habrán hecho tan bien, porque, como se habla incluso de la muerte cruzada, hay que ir preparándonos para ir a dar elecciones al pueblo.